A Israel, a su familia, a sus hermanos, a Tito, a Ángel y a toda la gente que está aquí trabajando hoy. Porque está todo muy rico, hay muy buen ambiente, está aquí de maravilla. ¡Gracias! 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, oh Oh, 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 oh ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? ¿Qué tú sabes? Si hay alguien que se anime a cantar con nosotros, estas canciones están conocidas un poquito, pues no os reprimáis, ¿eh? ¿Qué tú sabes que la vida es para disfrutar? Otras cosas también, pero desde ahí... Da gusto vivir ¿Qué tú sabes? 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 Cada noche en mi vida es para ti como un juego cualquiera Y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu realidad Yo quisiera saber si tu alma es igual A la vez cualquiera es porque a mí me atormenta en el alma tu realidad Y sueño con gran pasión que vive para mí Como yo vivo mía por ti Y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu realidad Y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu realidad Y nada más porque a mí me atormenta en el alma tu realidad y no y y y Muchísimas gracias.